suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos cules que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la noticia que salió esta tarde de que el barça está interesado en fichar a berratti obviamente es un bulo vamos a ver en qué cabeza entra que el barça quiere fichar a berratti con el overbooking que tenemos en el campo como que el club va a querer a un jugador como berratti que ya está en la recta final de su carrera si chavales como nico y pablo torre han tenido que salir con 20 y poco años por el overbooking que tenemos en el centro del campo como que el club va a querer fichar a berratti y mucha gente pues se lo cree piensa que de verdad el barça va a gastar dinero en berratti de hecho he visto muchos comentarios pues como ya sabe de sobra he seguido las redes sociales y estoy pendiente de todo muchos comentarios de curés pues quejándose de que el barça bueno había de todo en verdad una gran parte no está de acuerdo y dice que como el barça ha tenido que despedir prácticamente a nico y ha tenido que ceder a pablo torre pues tampoco es lógico que quiera fichar a berratti con 30 y pico años que tiene eso es lo más lógico pero también había gente que estaba de acuerdo en el fichaje de berratti de que va a ser un gran fichaje no sé qué no sé cuál obviamente todas las opiniones son respetables mientras y cuando sean con respeto pero en este caso esta noticia pues no tiene ni pieza de cabeza o sea yo afirmo desde este canal desde este humilde canal 100% culé que el barça no vamos que no que no está interesada en fichar a berratti o sea solamente una persona tiene que pensar un poco para saber que berratti no tiene sitio en el centro del campo donde va a jugar si ahora mismo gabi no tiene sitio si xavi la próxima temporada de todo en diga que va a jugar con el 4-3-3 donde va a jugar berratti a quién vamos a sentar a frankie de jong a el caigún dogan el mejor centrocampista de europa a orión romeo el mejor pivote nato que tenemos en la actualidad a pedri a quién tenemos que sentar si viene berratti yo creo que hay que tener un poco de lógica ya sabemos que la prensa a veces inventa noticias yo diría mucho más que los youtubers aunque es más fácil atacar a un youtuber insultarle meterse con él de según su físico porque la ley pues de momento no castiga estos actos delictivos pero yo diría que los medios se pasan más y muchísimas veces nosotros los youtubers nos limitamos a contar las informaciones que nos llega o de nuestras fuentes o de algunos medios que hemos tenido acceso a él ni más ni menos pero claro es más fácil insultar a un youtubers meterse con él etcétera que hacerlo con un gran medio porque a lo mejor el hater que hace eso el delincuente en este caso pues lo piensa dos veces antes de meterse con un medio a lo mejor lo va a seguir judicialmente a lo mejor pues simplemente por ser un medio grande pues se caga y tiene miedo como un cobarde obviamente porque los cobardes son los que meten los que se meten a priori con los más débiles aunque tampoco considero a los youtubers débiles de todo lo contrario son los más valientes que hay es la profesión más difícil que hay pero bueno ese es otro tema quedamos nuestro tema que el tema de berratti como he dicho pues es un bulo esta noticia no es verdad y el barça pues no le interesa para nada para nada el fichaje de berratti así que este tema queda zanjado de acuerdo referente a la noticia de actualidad deportiva pues lesión grave de courtois en mi opinión va a ser muy difícil para el madrid que encuentre a un portero con la categoría de courtois aunque las últimas informaciones que cuentan que están a punto de cerrar el fichaje de bono el portero marroquí me parece un porteazo pero no llega no llega courtois obviamente habrá que verlo cómo va a jugar y tal pero a priori y al principio creo que courtois va a ser una baja muy sensible para real madrid recordemos que courtois ha sido clave en todos los títulos que ha ganado el madrid incluso la champions league ha sido el verdadero héroe del madrid en la champions league con paradas cruciales en semis contra contra el psg contra el city en la final contra el liverpool o sea paradas de título vamos y yo creo que como sabéis no va a jugar toda la temporada por la por lesión de rodilla que tiene muy grave ya está operado ya está en su casa obviamente le deseo una pronta recuperación pero repito va a ser una baja crucial para el madrid y sustituirlo va a ser una misión casi imposible otra noticia de actualidad es el tema de kylian mbappé y el psg sigue el pulso enter crack francés y en este caso y el club de la capital francesa el paris saint germain lo quiere vender o ceder y él como listo que es porque mbappé de tonto no tiene un pelo ni la gente tampoco que le rodea pues como obviamente le favorece quedarse aunque sea en la grada va a cobrar 60 millones netos del psg y el próximo año pues sea sea con el madrid o sea con otro club pues va a cobrar una superprima de fichaje no sé que será de 80 millones por ahí y el sueldazo que también va a cobrar con su nuevo club la próxima temporada sea el madrid o sea otro club aunque últimamente muchas noticias afirman que va a ser el madrid pero yo tengo mis dudas todavía tengo mis dudas creo que al final va a haber una sorpresa con kylian mbappé y va a acabar jugando en otro club que no es el real madrid y ahora sí vamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al parís saint germain acaba de informar que el nuevo contrato de neymar con el barça ya está prácticamente hecho y decidido la misma fuente asegura que el crack brasileño va a fichar con un club de arabia saudí que todavía no se sabe cuál es o va a ser anás de cristiano ronaldo o al hilal pero neymar en este caso no va a jugar de momento con el club de arabia es decir que el club de arabia saudí quien va a fichar a neymar por un precio que rondaría los 120 millones de euros lo va a ceder al barcelona durante dos años firmaría al principio con el club saudí para cuatro temporadas pero las primeras dos temporadas va a jugar en el barcelona pero ahora viene lo más importante de este tema el sueldo o el nuevo contrato de neymar con el barcelona va a ser nada más y nada menos atención 13 millones netos al año eso quiere decir que neymar jugará en el barça las dos próximas temporadas y cobrará 26 millones netos por cada una de ellas la decisión del crack brasileño ha sido clave en esta operación que ya tiene prácticamente cerrada el superagente israeli y amigo personal desde la porta pini zaabi a mí me parece una grandísima noticia ver a neymar de nuevo en el barcelona para las dos próximas temporadas va a ser una auténtica gozada para muchos culés de todo el mundo y sobre todo para los verdaderos amantes del fútbol y la magia brasileña esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos